nueva cabeza dinámica estará disponible por tiempo limitado así que voy a conseguirlas rápido los dejare en la descripción para que los logres conseguir rápido y también estará esta otra cabeza dinámica que déjenme la busco cara graciosa que también estará por tiempo limitado voy a conseguirlas rápido antes de que cueste robo pero lo voy a conseguir y la disfruten y nos vemos en un próximo vídeo bye